Música Bueno, La Matanza está ubicada, muy poco separada por una avenida, que es la avenida General Paz de la capital federal con el conurbano. Es decir, tiene 2 millones de habitantes. La Matanza en su momento ha sido un lugar de muchas fábricas, de muchas industrias, livianas y pesadas. Para nombrar alguna de ellas, a Sindar, que ocupaba 6.000 obreros, hoy tiene 300. Para hablar de otra, de la Mercedes-Benz, que tenía 6.000 obreros, hoy tiene 800 obreros. Para hablar de otra, la Volkswagen, que tenía también 7.000 obreros, hoy ya no existe en la Matanza. Fábricas textiles, que la más chica era de 600 obreros, ya no existen más esas fábricas. Muchos frigoríficos en esta zona también, en lo cual han quedado dos solos de los frigoríficos de tantos que había acá. Y eso, a consecuencia de la profundización de la política neoliberal de Carlos Saúl Menem, eso se agudizó mucho más el problema laboral, la falta de salud, la falta de educación. Y por ende, inclusive, el distrito de la Matanza, en los últimos años, es el distrito que más inmigrante ha recibido. De hermanos paraguayo, boliviano, chilenos, uruguayo, en lo cual esos inmigrantes también se vinieron a asentar. Y en la Matanza hoy componen con muchísimos asentamientos, donde la gente no tenía dónde vivir, pero se fue a asentar en una tierra desocupada. Y eso, como consecuencia, trajo también una agudización del problema social, porque la falta de sala de salud, la falta de profesionales. Entonces, hay mucha gente que va al hospital público y espera de un día para el otro para tener turno. Y cuando ahí tiene que hacerse un estudio, tiene que esperar seis meses, siete meses, ocho meses, en un hospital público para hacerse un análisis. ¡Huele! Bueno, en la Matanza hay alrededor de 35 o 40% de desocupación. En el resto del país es similar. Nosotros coincidimos con la estadística que tiene la Iglesia Católica, en lo cual, inclusive, sabemos muy bien de que el 40% de todos los trabajadores activos en el país son los únicos que están en blanco, el resto están en negro, con una consecuencia muy grave que vamos a tener en el futuro, que esos obreros no se van a poder jubilar. Sí, el Estado es lo único que nosotros nos usan, es decir, la necesidad es nuestra, que lo único que servimos es cuando hay elección, que vienen a buscar los votos, pero se olvidan totalmente luego, durante todo el año, de que la gente acá vive por falta de las necesidades básicas, inclusive, que es tener cloaca, que tener agua potable, que tener asfalto, que tener sala de salud, para la atención primaria de la salud, eso se olvidan totalmente. Y uno tiene que hacer magia para ver cómo va solucionando con algunos profesionales que entendemos que sí están al servicio del pueblo para que atienda al pueblo, no como número, sino como persona. La CCC es una corriente político-sindical refundada en el año 94 en la Argentina, es decir, con trabajadores ocupados, trabajadores desocupados y con jubilados, que son los tres afluentes del movimiento obrero, y allí es que se empezó a dar una política del año 94 de cómo deberíamos organizarnos como desocupados, dado que el neoliberalismo trajo como consecuencia la entrega de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio, de nuestras empresas estatales, la entrega vil que han hecho, que han dejado miles y miles y miles de argentinos desocupados. La organización que empezamos a construir a partir de ese momento era de que también empezamos a entender de que la política y el modelo no iba a ser coyuntural, sino que iba a ser estructural. Por eso tenían importancia de qué forma nos íbamos a organizar los desocupados para luchar, por lo menos para poder ir sobreviviendo. Nunca nosotros hemos coincidido con los programas sociales, porque los programas sociales tienen que ser universal para que nadie haga una utilización política de las necesidades de los más pobres. Como decía, hay 300.000 ya habitantes de La Matanza que ya tienen agua de la red de agua potable, con una cuota social que también lo hemos logrado, como así también se van solucionando el problema habitacional, con mucha lucha con el Estado, con el gobierno, porque no nos permiten desarrollarnos como tal, porque nos exigen que nosotros tenemos que tener tierra para poder construir. Es así como hemos hecho barrio de la nada, es decir, hemos buscado la tierra nosotros, hemos construido donde se empieza a dar solución a la vivienda que tienen miles y miles de matanceros, y en particular es un convenio que hacemos también con el municipio, de que todo lo que construimos, el 50% es para el municipio, el otro 50% es para la organización, para que vayan solucionando el problema habitacional también que tienen los habitantes de nuestra organización. Bueno, eso está desde hace muchos años, los comedores que tienen una necesidad tremenda, es decir, en los últimos tiempos se vio claramente que compañeros que tenían trabajo, pero que tenían un salario muy bajo, tenían la necesidad de ir a esos comedores porque ya el sueldo no le alcanzaba. A partir de hace algunos meses atrás, eso ha permitido también de que empezaran a llegar a los comedores, no solo los chicos, sino también los grandes, porque empezaron a perder su fuente laboral, su salida, algunos, muchos de ellos haciendo changas y se fue perdiendo las changas y por eso los comedores. Trabajamos permanentemente para el tal modo, por eso es que tuvimos que cortar la autopista, la ruta varias veces, para que se pudieran construir dos hospitales modelo acá en La Matanza, uno de ellos ya está en funcionamiento, pero el 50%, falta lo principal que son los profesionales, no hay nombramiento de profesionales, falta la instrumentación para que ese hospital modelo se pueda desarrollar a pleno. Es decir, eso se logró cortando la ruta, la autopista, porque no fue otra manera de que se lograra que el Estado construyeran esos hospitales y los pusieran en funcionamiento. Por ende, en distintas salas de salud, con distintos médicos, trabajamos fuertemente en el control del niño sano. Aquellos chicos que salen bajo peso, que están quedando bajo peso, se les da una atención muy especial que los comedores con comidas especiales, inclusive con vitamina, que la que precisa es el niño para su desarrollo. Es una lucha desigual, pero la estamos dando permanentemente. Como así también, tenemos jardines comunitarios, como el que acá, en el lugar que ustedes están, es un jardín comunitario, y allí desarrollamos distintas actividades, también como cursos de capacitación, como también así, las reuniones que desarrollamos, los programas que desarrollamos, inclusive de acá también es que se atiende la parte cultural, que nos ocupamos mucho de los chicos de la parte cultural, con escuelas de danza folclórica, con escuelas de instrumentos de viento para los más chicos. Es así que también de ese barrio que hemos construido de la nada, vienen participando todos los vecinos de ese barrio también preocupados de cómo desarrollarse también como familia y en la comunidad. ¡Huele! Muchísimo, porque es la quinta provincia de nuestro país, La Matanza, y la coparticipación que tienen y el presupuesto que tienen es realmente irrisorio. Es decir, si no fuese la voluntad de la gente, en su gran mayoría de empresarios, de la propia gente que hace para subsistir, para sobrevivir, sería imposible poder vivir en La Matanza, si no fuese así, dado que el presupuesto que tiene La Matanza son de 600 millones, mientras una provincia que es mucho más chica que La Matanza, es decir, con un millón de habitantes, tiene un presupuesto de 1.200, de 1.500 millones. ¿Qué es lo que se llama La Matanza? ¿Qué es lo que se llama La Matanza? Bueno, a partir de que se instaló este gobierno, apostó mucho al juego, a la prostitución y a la droga, y eso está visto en todos los barrios populares del conurbano y en la capital federal, que el paco invadió. El paco es producto de la basura de la cocaína, y donde allí se fabrica, o sea, la cocina de la cocaína, es la basura, que se usa como paco, que es muy barato y es lo que consumen los pobres. Pero lamentablemente, ya no solo los pobres están consumiendo, también la clase media está consumiendo ese paco, que es el paco que es lo que destruye. Los chicos que empiezan a tomar esa porquería, a fumar esa porquería, duran seis meses o un año de vida y no tienen más vida, porque los destruye totalmente. Nosotros en distintas oportunidades de la vida política en la Argentina confluimos con pequeños y medianos industriales, con pequeños y medianos comerciantes. Aquí en La Matanza se iba a instalar un hipermercado, en lo cual tenía de todo, iba la destrucción de fuentes de trabajo de 15.000, y alrededor de 7.000, 8.000, pequeños comerciantes desaparecían del mapa. Por lo tanto, confluimos en cortar la ruta y impedir que ese hipermercado se pueda trasladar allí. Y eso se consiguió y se logró. De esa forma también se conservó los puestos de trabajo de 15.000 personas en ese lugar. Y en eso la comunicación entre nosotros es muy fluida, el diálogo entre nosotros es muy fluido, que inclusive muchos de ellos ayudan a sostener los comedores que tenemos, porque el Estado nos ha dejado en el abandono total y no nos ayuda en nada para mantener, sostener esos comedores durante todo el año. El movimiento piquetero, es decir, surgió de la necesidad de organizarse como desocupado, pero la política y el gobierno este actual ha coctado a la mayoría de ellos y han dejado de luchar y lo único que hace es responder a la política del gobierno. Y muchos de los, como nuestra organización, que no se dejó coctar, preferimos la independencia, aunque nos cueste, aunque el sacrificio sea mayor, pero la independencia del Estado y de los patrones, como es la concepción de nuestra organización, la corriente clasista y combativa. Y la clave está en la discusión política, que es permanente, es decir, desarrollamos guiones permanentemente, la clave está en la democracia que tenemos, porque le decimos permanentemente a los compañeros, los dirigentes tienen que rendir cuenta permanentemente. El dirigente puede traicionar, puede irse con cualquier gobierno, por eso apostamos más a la organización que a un dirigente. Y es el fuerte que tiene políticamente nuestra organización y se mantiene, más allá de las cosas que nos ha hecho el poder, la política, la cooptación, y que nos ofrecen plata y cargo permanentemente a distintos dirigentes. Es cierto que nos ha llevado a algunos dirigentes, pero solamente esos dirigentes, cuando se han hecho conocidos, pensaban de que ya tenían el cielo, ya tenían comprado para ir al cielo. Pero se equivocaron porque los compañeros repudiaron enormemente, ¿no? ¡Huele! El argentinazo fue una rebeldía del pueblo fenomenal, que entendemos que eso es producto de la bronca que se va acumulando en el propio pueblo, la lectura que hacen los políticos tradicionales se equivocan enormemente, es decir, la rebeldía de ese pueblo marcó que por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente elegido democráticamente, el propio pueblo lo echó, y no fue a través de golpes de Estado, sino que el propio pueblo lo echó. No había alguna coordinación en los trabajadores, en distintos sectores, porque de lo contrario se hubiese coronado con un gobierno que realmente resuelva la indigencia y la pobreza, porque nuestro país se merece y la riqueza que tiene nuestro país, más allá del saqueo de los distintos gobiernos que nos hacen, puede vivir mucho mejor de lo que lo está haciendo. Democracia es lo que nos hacen creer, es decir, a través de la Constitución, que nos hacen creer, porque vacían de contenido permanentemente, como este festejo del Bicentenario, que vaciaron de contenido lo que fue la Revolución de Mayo de 1810 para nuestro país. Y ojalá que nuestro sector, conjunto con otro, cuando sea el Bicentenario de nuestra independencia, que va a ser en el 2016, seamos parte del gobierno. Un gobierno popular, nacional, y que resuelva la surgencia que tiene el pueblo. ¡Huelenle! No, 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 la gente va entendiendo que esta democracia, que muchos de los dirigentes políticos, intelectuales, teóricos, que aparecen en los medios de difusión, tienen cara de bueno, pero realmente tienen carácter también de doble discurso, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, por lo tanto, eso también la gente va descubriendo permanentemente. Yo cuando elegí este camino, cuando dejé de jugar al fútbol profesionalmente, elegí este camino, esta empresa que era muy difícil, pero el sueño es llegar con mis compañeros para que se nos resuelvan los problemas más acuciantes, que necesitamos más que se nos resuelva. Y eso solamente va a ser cuando nosotros también seamos parte de un gobierno nacional y popular. Y eso solamente va a ser ¡Ey!